Conozcamos nuestros derechos, los derechos de las niñas y niños. Solo hay que unirse, tomarse de las manos, decir, hola amiga, hola amigo. A través de hermosos cuentos descubriremos cómo vivir con armonía en nuestra comunidad. Para que todos, niños y niñas, hombres y mujeres, sepan siempre que cuentan con ella para iluminar sus pasos. Te invito a conocer Ronda Cabras a la Tierra. ¡No te lo pierdas! Durante la programación de NTV, nuestro canal cultural familiar.